Hola a todos, hola a todos y bienvenidos Bueno, pues vamos a darle un poquito a la cosecha de pimientos rojos Ahí tenía uno, como hemos podido observar, que le voy a coger ahora mismo Y le voy a dar una vueltecita a este trozo que tengo por aquí y otro que tengo por ahí Para ir cogiendo ya todos los que haya Para ponerlos a asar Voy cogiendo y ahora os enseño Coger los pimientos poco misterio tiene Porque vamos con un cubito Ahí, cogiendo, procurándose de alguno al lado que no esté todavía hecho del todo, no romperle, pero así, uno por uno Bueno, pues ya tenemos un par de calderos Bueno, no es exactamente así, a no ser que tengas, tú que sé, paladar o un olfato muy exquisito, pues no se nota absolutamente para nada Aquí lo único que llega ahora mismo es el olorcito a pimientos bien oído Venga, voy metiendo esto en la parrilla Y lo vamos a dejar, que viene buen día de mostrado Vale, pues vamos a ir colocando estos ahí en la parrilla Parrilla improvisada hasta que haga otra mejor Pero, para el propósito que buscamos, me vale perfectamente Si no están completamente rojos, tampoco pasa nada Así varían un poquito los sabores Y bien buenos que están Hechos están de sobra ya Vamos colocando así por toda la parrilla Los argentinos entenderán esto de parrilla es mucho Pero en vez de asado, pues Bueno, asado va a ser, pero en vez de carne, de pimiento Vamos colocando por aquí un poquito A ver si me caiga alguno por el medio ¿Dónde vas? Un poco más ahí Me tienen que entrar esos dos ya Aquí mismo Vale, al lío 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 ¡Gracias! 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 El dolor a pimiento asado no llega, pero me da a mi sí. Y os aseguro que huele que dan ganas de meterle mano. Pero habrá que esperar. Habrá que esperar un poco. Veis que se trata solamente de quemarle la piel. De acharlo, pero quemándole solamente la piel. Procurando que no se achicharre la carne, claro. Luego le daremos la vuelta. Es un quemado superficial. Solamente la piel para poderlo esperar. Luego la piel se la quitaré. Seguimos con la tarde. Seguimos con la tarde. Seguimos con la tarde. A medida que vamos asando por una cara. Pues le vamos dando la vuelta. Para poder asar también por la parte de abajo, lógicamente. Seguimos con la parte de abajo. 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 Vale, pues nada más. Inmediatamente. Tenerlos ya asados. A medida que vayamos asando ya un poquito. Lo vamos echando directamente a la olla. Rapidito. Porque si no, dice mi hermano que se le tocó la otra vez pelarlos. Dice que se pelan mal de cojones. Así que venga, rapiditos a la olla. Y que se enfríen ahí. Que no se enfríen. A poder ser mucho. Que vayan sudando dentro de la olla. Que vayan sudando dentro de la olla. Que si no, luego se pelan muy mal. Así que nada. Donde manda patrón, no manda marinero. Para adentro los pimientos. Porque además, en esta ocasión me va a tocar a mí también. Así que... Si se pelan mejor así, pues nada. Para adentro con ellos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues ahora sí, todo eso, siempre y por más así. Otro. Lo he visto de hacer así. Así que nada. Pues más por lo que está así. Pues ahora. que vayan ahí sudando así se le... la función del sudado es que se recuecen ahí mismo y con su propio calor después de asarlos y se le ablanda la carne se pelan mucho mejor seguimos con el asado por cierto cuarecerse un poquito del sol no es mala idea mal chiringuito esa montaña hermano ahí para que no es del sol debajo del sombrillo vale, pues ahora llega la mejor parte quitarles lo que le hemos quemado y pelar y limpiarlo por dentro lógicamente todas las pepitas y todo eso se trata de dejar lo que es la carne limpia por fuera quitarle lo que hemos quemado con el soplete y por dentro pepitas y nada más porque por dentro se supone que no debe tener nada más que pepitas un barraño de agua para pasarlo de vez en cuando cuando se supone que no dice un barraño de agua y nada más que no lo que es es que no debe tener la carne limpia Gracias. Vale, ese está limpio de sobra. El primero, a la cazuela. Ahora nos quedan por ahí dos cazuelas nada más. Pues nada, seguimos con la tarea. Así es como deben ir quedando. Un filete de pimiento. Bien limpito. Ese es el primero, hasta que llenemos la olla. Todos los que hay, vamos. Vale, pues esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte cuando está la filetada ya terminada. Vamos a pasar debajo del grifo a darle una última limpieza, aclararlos y preparados para embolsar. Vale, pues ahora que los tenemos ya bien limpitos, los filetes de pimiento o lomos de pimiento, llamarlos como te dé la gana, los pasamos ya a embolsar. Por cierto, antes de embolsar, lo que vamos a hacer, hombre, se puede embolsar así directamente también, entero. Pero aquí, por lo menos en casa hay costumbre de cortarlos en tiras, para tiras así, por ejemplo, tiras así, para luego su posterior consumo. Así, por ejemplo. Tirar de esta manera, lo vamos haciendo y luego ya, pues nada más que sacarlo de la bolsa cuando vayamos a consumir y añadírselo a cualquier cosa. Carnes, asados, yo que sé. Cocidos, lo que quieras. Vale, pues ahora sí. En bolsitas como esta, por ejemplo, de cierre fácil, no es que esté sucia, es que previamente había metido los pimientos, pero se me olvidaba explicar lo de las tiritas. Le puedes poner la fecha, el nombre, aunque se ve perfectamente a través lo que es, pero, bueno, yo que sé. Pues, pues si se te juntan de un año para otro, ir consumiendo primero los del año anterior, para, lógicamente, no ir dejando, ir consumiendo los nuevos y dejando los antiguos ahí, pues, que se puedan estropear. Aguantan mucho en el congelador, ¿eh? Vale, pues nada, vamos metiendo tiritas apuñados ahí. Aquí, y se ve mejor. Vamos metiendo, las pongo ahí para que escurran. Bueno, 200 gramos, 250, pues yo creo que es una buena cantidad para tener ahí lo que más o menos cada uno calcule que va a consumir una vez abierta la bolsa. Para no tener que estar congelando y descongelando. Una vez que se rompe la cadena del frío, pues, lo normal es no volver a congelar. Normal y lógico, ya consumir. Vale, pues una vez que la tenemos la bolsa llenita, cerramos. Ahí, que se me resbalan las manos. Vale, y listo. La bolsita de pimiento asado. Unos 200 gramos, 200 y algo, agujímetro. Vale, pues listo para congelar. Venga, no le di más vuelta ya. Espero que le sirva a alguien. Veis que facilito es. De ayuda. O si no, pues ya sabéis. Como siempre digo, de entretenimiento. Nada más que eso. Hasta luego. O si no, pues ya sabéis. O si no, pues ya sabéis. Y bueno, pues ya sabéis. O si no, pues ya sabéis. O si no, pues ya sabéis. ¿Já